Digimon, luego Megamon y más tarde Witch. ¿Te lo vas a perder? Chappi, me voy a zarpar. Al cebollito de chocolate le voy a poner crema. Te copas, Chappi. Nueva copa serenito. Combinas, te copas. Divertite creando con sopla magic de Power Ranger Tino Trueno. Doigo. Tus cuentos de princesas pueden convertirse en realidad. A través de la varita mágica, con luz, sonido y movimiento. Juga y soñá a ser la princesa de tus cuentos. Varita mágica de princesas, con luz, sonido y movimiento. Es de The Toys. Con los Walkie Talkie de Toy Story, manténete en contacto con tus amigos. Me escucha, comando espacial, adelante. Si acabo, ordiene espacial, unidad protección, universo. Y vi extraordinarias aventuras. Con los Walkie Talkie de Toy Story, podés hablar hacia el más allá. Divertite jugando con los Walkie Talkie de Toy Story. Son Territons. ¡Bajemos, ayúdenme, pibe! ¡Nos hace de goma! ¡Con toda esa energía, nos llevo para acá! ¡Nos llevo para allá, nos llevo cuerda! ¡Nos para todo el día! ¡Ay, ay, ay, ay! Yogurísimo juntó el más rico yogur, con los cereales más crocantes. Y eso te da energía total para no... parar. ¡Seguís re agotado, loco! Los caballeros están listos para capturar a Lord Vladeck en su fortaleza oscura. El rey ataca con sus poderosas máquinas de guerra. Pero Vladeck está preparado. ¡No, no, no! ¡Atene! ¡Oh, no! ¡Loca de fuego! ¿Podrá ser derrotada la fortaleza oscura? ¡Nuevo LEGO Night Kingdom! ¡Quédate ahí! ¡Está por comenzar Digimon! ¡Desde cero! ¡Tai y los niños elegidos se unen para salvar el Digimundo! ¡No te pierdas ni un segundo! ¡A continuación, en Invasión Anime! ¡Shits! ¡Soy es mi! ¡Estás en Invasión Anime! ¡Estás viendo Digimon! ¡Luego Mega Man! ¡Y más tarde, Witch! ¿Te lo vas a perder? ¡Shits! Tendrás todas las ayudas para preparar la próxima carrera con el nuevo camión Ferrari de LEGO Racers. ¡Pronto, todo el poder de Meridian será mío! ¡Una fuerza poderosa ha reunido un equipo único! ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Agua! ¡Guardianas unidas! ¡Cinco guardianas, un corazón! ¡Witch! ¡Voy a las siete y media de la tarde en Argentina! ¡Dentro de cada niño, hay un grande esperando salir! ¡Nuevo Nesquik con Nutriactive B! ¡Ahora con micronutrientes que favorecen el desarrollo de los niños con el gran sabor que a ellos les encanta! ¡Nuevo Nesquik con Nutriactive B! ¡Aliméntalos con diversión! ¡Chicos! ¡Llegaron las figuritas más divertidas del año! ¡Caripelas del deporte! ¡Figuritas autoadhesivas con las caricaturas de los grandes deportistas del momento! ¡Buscalos, vales con premio! ¡Continúa viendo Digimon en Invasión Anime! ¡Estás viendo Digimon, luego Megaman y más tarde Witch! ¿Te lo vas a perder? ¡Sharex! ¿Quién tiene el control? ¡Entra a JetXTV.com y elige al mejor personaje de Dragon Booster! ¿Arthapen, el auténtico Dragon Booster? ¿Parmonsin, el inventor loco de Ciudad Dragón? ¿Kidwon, la piloto campeona de carreras callejeras? ¡Comporting Pain, el líder de la banda Ojo de Dragón! ¡No dejes de participar! ¡Tienes tiempo hasta el próximo domingo! ¡Chicos! ¡Súper mecánico para no parar de jugar! ¡Daito! ¡Copado! ¡Mucha habilidad tienes que tener! ¡Copado! ¡Y las tropitas no dejes caer! ¡Copado! ¡Qué copado es copado! ¡La copita se cayó! ¡Copado te divertirás! ¡No pararás de jugar! ¡Copado! ¡Es de Ditoys! ¡Continúa viendo Digimon en Invasión Anime! ¡Quédate ahí! ¡Está por comenzar Mega Man! ¡Luego Witch! ¡Y más tarde, Power Rangers Fuerza Salvaje! ¿Te lo vas a perder? ¡Slex! ¡Sigue viendo Battle Vida Man! ¡En Invasión Anime! ¡Slex! ¡Las fuerzas de la naturaleza desatan todo su poder en Ultra Octubre! ¡Súma que al equipo de las invenciones guardianas del bien que llegan a Jetix! ¡Will! ¡Irma, Karani, Cornelia y Kate Minson! ¡Witch! ¡Vive la ultra justicia enmascarada junto a el solo en donde carga doble Z! ¡En quién tiene el control! ¡Elige tu piroto preferido de Dragon Booster! ¡Y festeja el Halloween más espantoso con especiales ultra embrujados! ¡Es un mes de poderes increíbles y mundos paraleros! ¡Es Ultra Octubre! La tumba de la momia, el tesoro del pirata y la selva perdida ¡Ronda, ronda, ronda, redonda, ronda y todos nos sentamos! ¿Adivinen quiénes usan Pampers? ¡A sentarse, a sentarse! ¿Y quiénes no? Nuevos Pampers BabySan con capa antirretorno Ayudan a proteger a tu bebé de la humedad, aun cuando haga presión sobre su pañal ¡Arriba! Incluso bajo presión, Pampers BabySan absorbe más ¡Walky-talky de los Power Rangers Tormenta Ninja! ¡Jugá con tus amigos! ¡Hola, Aftin! ¡Cambio y fuera! Además, mandá mensajes en clave Con los walky-talky manos libres doble vía ¡Contramos el cuartel general de Thor! ¡Ataquemos! ¡No se escucharía hablar al mismo tiempo! ¡Los Power Rangers comparten con vos todo su equipo! ¡Walky-talky de los Power Rangers Tormenta Ninja! ¡Son de Detoy! Todos vienen uno, todos a jugar Por todas partes vuelan cartas sin parar Revesa, no puedas Nunca te podrás enviar Sáltalo con color Nunca te podrás parar Una sola y uno Todos a jugar Una sola y uno Dos vikingos están siendo atacados El enorme poder del monstruo podría hundir el barco Pero los valientes vikingos están listos para la batalla Con su cañón anti-monstruos Únete a los valientes de Lego Vikings En su lucha en la niebla contra los monstruos Lego Racer y Ferrari Te lleva a vivir la acción con el mejor equipo de carreras del mundo Tendrás todas las ayudas que necesitas para preparar la próxima carrera Con el nuevo camión de Ferrari De Lego Racers ¿Qué clase de mono eres? Si les das muchas vueltas a las cosas Y tienes mente de científico Un cuerpo en aceleración es más difícil de detener Entonces eres Y-San Continúa viendo Battle Vida Man En Invasión Anime Sigue viendo Battle Vida Man En Invasión Anime El Caballero La Doncella El Corcel Antes de que termine esto voy a necesitar una buena terapia Pasa un feriado de película con una aventura a la que no le falta nada Conoce a Shrek 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 Hoy a las 10 de la noche en Argentina Divertite creando con Sopla Magic de Power Ranger Dino Trueno Doigo Nueva mirinda fortificada con vitamina C Aporta el 20% de la dosis diaria recomendada Bienvenidos a Naughty Jetix Información instantánea y noticias de última hora Último momento Dragon City En la última carrera de dragones Un piloto desconocido sorprendió al público con una velocidad récord El nombre de este nuevo piloto permanece en secreto Para más información solo sintonicen Dragon Booster en su canal favorito Esta fue otra entrega de Naughty Jetix Continúa viendo Battle Vida Man en Invasión Anime Quédate ahí, está por comenzar Digimon, luego Megaman y más tarde Witch ¿Te lo vas a perder? Shrek Star Wars Sea un verdadero Jedi con las nuevas espadas láser del episodio 3 Él eligió el lado oscuro, si yo también lo hago Con el convertidor de voz de Darth Vader te transformarás completamente Ustedes no conocen el poder del lado Nuevas espadas láser casco Darth Vader con modificador de voz Star Wars de Hasbro ¿Sabías que hay 386 Pokémon? Sí, en la colección Premium de figuritas Pokémon Pedí en tu kiosco el sobre gigante Premium Premium El único con 8 figuritas Coleccionalos en el exclusivo álbum de oro Por única vez, todos los Pokémon juntos del primero al último Ahora ya sabes, los Pokémon vienen en el sobre gigante Premium con 8 figuritas Nada El caballero La doncella El corcel Antes de que termine esto voy a necesitar una buena terapia Pasa un feriado de película con una aventura a la que no le falta nada Conoce a Shrek 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 Hoy a las 10 de la noche en Argentina Late, 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 no late, no late, late Llegaron las figuritas con los ídolos de tu equipo y claro, los ídolos de los otros Figuritas Apertura 2005 Ya están en todos los kioscos La chica nueva con el genio Ah no Chao, nos vemos Alumnos, la puerta Claro, combinado Que viento loco, ¿no? Solo combinar ingenio con entusia Para vos, Serenito Combinado Porque si combinás, algo nuevo inventás Chapi, me voy a zarpar Al Serenito de Chocolate le voy a poner crema Te copas, Chapi Nueva Copa Serenito Combinás, te copas Max Un nuevo peligro amenaza a nuestro planeta Elementor Un ser malévolo que pretende destruir al mundo transformándose en fuego, agua, tierra, metal y aire No acabaré con la tierra en nada No habrá tenido Eso lo veremos Solo hay un superagente capaz de salvar al mundo de la destrucción Solo un héroe valiente, poderoso, extremo Y con la más avanzada tecnología, será capaz de proteger al planeta El mal toma muchas formas Max Steel Un héroe con alma de acero Irma pelea a diario con toda clase de monstruos Pero recuerda su reacción la primera vez que vio uno ¿Qué tal si despertamos? Witch Solo en Jetties Continúa viendo Digimon en Invasión Anime Estás viendo Digimon, luego Mega Man y más tarde Witch ¿Te lo vas a perder? ¿Te lo vas a perder? ¿Te lo vas a perder? Pronto, todo el poder de Meridian será mío Una fuerza poderosa ha reunido un equipo único Madre Tierra Fuego Guardianas unidas Cinco guardianas, un corazón Witch Voy a las siete y media de la tarde en Argentina ¡Vamos, tigre! ¡Va solo! ¡Tú puedes! ¡Saca el tigre que llevas dentro con sus caritas! ¡Tiene mi fórmula secreta que te llena de energía para ganar! ¡Riquísimas! ¡Harán un tigre de ti! ¡Demuéstralo! ¡Chau chicos! ¡Chau mami! Ahora empieza la acción Divertite con la nueva pistola lanzadardos MagShoot Power Ranger Tormenta Ninja Desafía a tus amigos y viví grandes aventuras Sentite parte del equipo con la nueva pistola lanzadardos MagShoot Power Ranger Tormenta Ninja Es de Detoy Digimon, luego Mega Man y más tarde Witch ¿Te lo vas a perder? ¡Shit! Divertite creando con Sopla Magic de Power Ranger Tino Trueno ¡Toy go! ¡Quédate ahí! ¡Está por comenzar! Digimon, desde cero Tai y los niños elegidos se unen para salvar el Digimundo No te pierdas ni un segundo A continuación, en Invasión Anime ¡Shit! ¡Soy mi! ¡Hey! 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 Y un Ferrari de Lego Racers Pronto, todo el poder de Meridian será mío! Una fuerza poderosa ha reunido un equipo único ¡Aire! ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Agua! ¡Guardianas unidas! ¡Cinco guardianas, un corazón! ¡Winch! Voy a las siete y media de la tarde en Argentina Dentro de cada niño hay un grande esperando salir Nuevo Nesquik con Nutriactive B Ahora con micronutrientes que favorecen el desarrollo de los niños Con el gran sabor que a ellos les encanta Nuevo Nesquik con Nutriactive B Aliméntalos con diversión Chicos, llegaron las figuritas más divertidas del año Caripelas del deporte Figuritas autoadhesivas con las caricaturas de los grandes deportistas del momento Busca los vales con premio Continúa viendo Digimon en Invasión Anime ¿Estás viendo Digimon? Luego Megaman Y más tarde Witch ¿Te lo vas a perder? ¡Shit! ¿Quién tiene el control? Entra a JetixTV.com y elige al mejor personaje de Dragon Booster ¿Artha Penn, el auténtico Dragon Booster? ¿Parmon Sin, el inventor loco de Ciudad Dragón? ¿Kid Won, la piloto campeona de carreras callejeras? ¿O Morty Payne, el líder de la banda Ojo de Dragón? No dejes de participar Tienes tiempo hasta el próximo domingo ¡Shit! ¡Shit! ¡Pompados! ¡Pompados! Es de Ditoys Continúa viendo Digimon en Invasión Anime ¡Shit! ¡Quédate ahí! ¡Está por comenzar Mega Man! Luego Witch Y más tarde Power Rangers Fuerza Salvaje ¿Te lo vas a perder? ¡Shit! ¡¿Goes! ¡Shit! ¡Jкld! ¡Fuscríbete!